Muy buen día para todas y todos. Les damos la cordial bienvenida al panel de programas públicos, capacitación y formación para el empleo de personas con discapacidad. Muchas gracias a Ciro Project y también a la Fundación Descúrbeme, su aliado de América Latina, por invitarnos a participar de esta valiosa iniciativa. Me presento, yo soy Alicia Díaz, soy especialista en materias de diálogo social, trabajo decente, género e inclusión laboral para personas con discapacidad. Y soy coordinadora técnica del proyecto Más Inclusión de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Por esa razón nos han invitado a poder coordinar y comentar y debatir en este panel, porque les queremos comentar que desde diciembre del año 2018, el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, el Senadis, y la OIT, tienen un convenio de asistencia técnica con el objetivo de aumentar la comprensión y conciencia del ámbito público y de los negocios acerca de la contribución que las personas con discapacidad pueden hacer en el lugar de trabajo. Y cómo de esta manera pueden contribuir también al éxito empresarial, social y territorial. Y esto mediante el intercambio de conocimientos, construcción de capacidades, creación de redes, promoción de negocios a favor de la inclusión. Por eso en este sentido la contribución que podemos tener desde Ciro Project, como también desde nuestros valiosos panelistas, es muy importante para contribuir a este objetivo al que aspiramos todos. Al alcanzar este objetivo hemos creado un programa Más Inclusión, que es el cual nos ha permitido diseñar un sistema de gobernanza basado en aquello que es especialidad de la casa de la OIT, que es el diálogo social, donde trabajadores, empleadores, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, desarrollan procesos tendientes al desarrollo de innovaciones sociales y generación de competencias a favor de la inclusión. Generación de competencias de las que vamos a hablar también muy en profundidad en este día. Este programa Más Inclusión tiene un alcance nacional y con ello hemos tenido varios de las personas que participan en esta sesión, nos han sido grandes colaboradores, y porque aspiramos a generar competencias para la inclusión en los municipios, en las instituciones públicas, y que pese a la heterogeneidad y el compromiso que tienen, presentan cualidades no suficientes para atender a toda la población. Necesitamos desarrollar más cualidades en estos actores públicos. Este programa y este debate de hoy que aborda programas públicos a favor de la inclusión es un tema que nos pone realmente muy contentas, porque encontramos que ahí hay una semilla de cómo está moviéndose la sociedad en favor de la inclusión. Este programa también, programa Más Inclusión, del cual nos sentimos muy orgullosos en la OIT, se plantea como unas líneas de acción en el desarrollo de capacidades y saberes que habiliten a los profesionales del sector público y del sector privado, de la sociedad civil, y particularmente de aquellos que operan y trabajan en las regiones de Chile, generando competencias, herramientas, para que en el corto y mediano plazo podamos efectivamente notar los cambios. Una cualidad que tiene el trabajo que desarrollamos en la OIT es la generación de habilidades en diálogo para los actores estratégicos, para que puedan efectivamente estos actores hacer incidencia política para el mejoramiento de las condiciones de vida y empleabilidad de las personas con discapacidad. Y hoy día nos encontramos en un escenario muy valioso, de que teníamos un conjunto de elecciones en la sociedad chilena, en que tenemos un nuevo actor, que son los gobernadores regionales, nuevos alcaldes y convencionales en la asamblea, en esta convención constitucional que recientemente tenemos. Entonces todos son espacios de incidencia porque todos los caminos nos llevan a ampliar las oportunidades de empleabilidad y de inclusión plena de las personas con discapacidad. Para incidir en ello, es que nuestro programa también apoya en esta generación de capacidades para la incidencia. ¿Qué nos hemos encontrado en este camino? Nos hemos encontrado con que hay una gran disposición de la organización de la sociedad civil por avanzar en inclusión y por avanzar en incidir significativamente. Pero les teníamos también una noticia que en este marco del programa de desarrollo, que por supuesto que ustedes también comparten, desarrollamos a lo menos 16 diálogos regionales para la reactivación económica inclusiva, poniendo en diálogo a los programas públicos y en la organización de la sociedad civil. Porque para el caso de Chile, que no es distinto de América Latina, los datos revelados por las encuestas nacionales son un llamado a realizar el diseño de las políticas, a estimular la incorporación al empleo y a examinar las brechas digitales que incluyen el acceso al empleo que van a surgir en pandemia y que surgirán post-pandemia. La OIT ha ido identificando que necesitamos facilitar y redoblar los esfuerzos por el acceso a los servicios sociales de las personas con discapacidad desde el enfoque de derechos, que supera las desigualdades para que nadie caiga en la experiencia de la pobreza y en este gran llamado de que nadie quede atrás. Por eso, para el papel protagónico de las personas con discapacidad, tiene que ser una condición sine qua non para la reactivación económica. No podemos pensarnos reactivación económica, programas de formación, promoción de la empleabilidad sin la participación activa de las personas con discapacidad. Porque, tal como lo han señalado todos los informes en la región, los trabajadores más afectados y que tienen menos cobertura y protección social, como son los trabajadores y las familias personas con discapacidad, son aquellos que están cayendo en las grietas de la pobreza. Por lo tanto, para evitar, agudizar la desigualdad, es que tenemos que desarrollar iniciativas como esta, como esta invitación a la que nos hace Ciro Project, a discutir, repensar efectivamente cómo aseguramos que las personas con discapacidad puedan mantenerse en el empleo, incrementar la inclusión laboral y evitar a toda costa que caigan en las grietas de la pobreza. Entonces, quería yo con mucho gusto invitarles a este panel para que, teniendo de telón de fondo el fuerte impacto que ha tenido la pandemia en nuestra región y en el mundo, podamos decir de cara a la ciudadanía que hoy día nos escucha y de cara también a todas las personas que estamos interesadas en la promoción de la inclusión, que vamos a estar trabajando con mucho compromiso por la incorporación de empleos decentes de las personas con discapacidad, en donde el factor de la capacitación y el rol de lo público, que son nuestros invitados, es central en esa inclusión. En este contexto, entonces, invitamos a participar a nuestros valiosos panelistas. Les voy a presentar a la primera de ellas, que es Rosa María Quirós, que Rosa María es coordinadora de la Medalla Inclusiva del Programa Emplea del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica. Rosa María, fíjense a ustedes y aprovechemos su presencia, es que tiene 23 años de servicio en el sector público y 23 de trabajo directo con población de discapacidad dentro del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Ella es licenciada en Educación, tiene unos grados de máster en Neurociencia y ha participado en la construcción de las políticas públicas en Costa Rica como el Plan Nacional de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad. Rosa María, te quiero comentar además que Costa Rica y el trabajo que ustedes desempeñan es también un faro y una inspiración para el trabajo de más inclusión y para lo que todos nosotros en OIT realizamos. Así que, muy bienvenidos y muy buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un verdadero gusto y placer estar acá con ustedes compartiendo el tema del programa Empleate en la modalidad inclusiva acá desde San José de Costa Rica. Para nosotros es un gusto, de verdad, como Ministerio de Trabajo y Seguridad Social poder presentar esta modalidad, la cual viene desarrollándose desde el 2013 a la fecha. El objetivo de la modalidad inclusiva es precisamente poder abrir espacios de capacitación técnica y posteriormente la inclusión laboral exitosa de las personas con discapacidad a las cuales acuden a nuestros servicios, ya sea de manera virtual, en este momento por la pandemia y anteriormente presencial. Empleate es una estrategia, es una estrategia público-privada, la cual se coordina precisamente desde la necesidad del empleador con relación a todos los puestos que tal vez en este momento no tengan mano de obra disponible. No sentamos con el empleador precisamente para poder buscar opciones de acuerdo a los requerimientos que ellos tengan, pues se levanta o se diseña un perfil de puesto y se hace una relación con el perfil del puesto de la persona con discapacidad. Una vez que ya tengamos este paso adelantado, pues entonces nos sentamos, el equipo técnico, a valorar exactamente qué es lo que necesitamos para poder dar respuesta al empleador que posteriormente vaya a contratar a esa persona con discapacidad. Ese es el éxito precisamente que tiene el programa Empleate. Es un programa que va paso a paso de acuerdo a esos requerimientos y de acuerdo a las capacidades y competencias que las personas con discapacidad tienen o se les puede desarrollar. Empleate es una, como les digo, es un proyecto, es una actividad estratégica dentro del plan nacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con su propio financiamiento. Es un programa sumamente exitoso. Se ha llevado la experiencia a países como Guatemala y El Salvador, en el cual se logró implementar y actualmente todavía funciona en Guatemala. En El Salvador desconocemos exactamente qué sucedió, pero en Guatemala sí existe la modalidad de empleate inclusivo. Otra de las características de empleate de esta modalidad es que los muchachos, una vez que son seleccionados, ellos reciben un subsidio económico. Algunos le llaman beca, pero en realidad nosotros no somos Ministerio de Educación Pública, que es aquí donde efectivamente se dan las becas. Nosotros lo que damos es un subsidio de capacitación que les permita a estos jóvenes poderse trasladar de sus domicilios al centro de formación. De esta manera nosotros nos aseguramos que efectivamente se encuentren dentro de la capacitación y no tengan esa situación o ese pretexto que a veces dicen tener, de que no tienen cómo trasladarse. Entonces, gracias a esta oportunidad, pues entonces empezamos con la capacitación técnica acompañada del subsidio económico y a la vez, mientras ellos se están capacitando, nosotros estamos haciendo alianzas con la empresa privada a fin de poder entonces buscar la colocación posteriormente a que ellos concluyan con su capacitación técnica. Como datos, les puedo indicar que, por ejemplo, en el año pasado, a pesar de toda la situación y circunstancias mundiales que nos aquejan con el tema de la pandemia, nosotros logramos una inserción laboral y capacitación de personas con discapacidad en edad entre los 18 a los 40, a 45 años, de 276 personas. Estas personas fueron capacitadas, como les mencioné anteriormente, de acuerdo al requerimiento que tenía ese empleador y una vez terminada la capacitación, pues se incluyeron laboralmente. También hemos recibido solicitudes de empresas privadas directamente para poder hacer alguna alianza que en donde ellos puedan ser incluso centros de formación, centros de formación avalados, en este caso acá en Costa Rica, por el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo que se conoce como el INA, conjuntamente con el apoyo del programa Empleate. Así que entonces esto es una alianza, es un ganar-ganar definitivamente, porque ellos precisamente logran encontrar esta mano de obra que están requiriendo y las personas con discapacidad, que es nuestra meta final y nuestro objetivo principal, lograr esa inclusión laboral a un puesto digno, a un puesto que tenga todos los derechos asociados a cualquier trabajador en este país y sobre todo con altas expectativas de poder surgir y de poder cambiar y sobre todo de poder demostrar que ellos efectivamente son capaces y que lo único que requieren es una oportunidad laboral. Muchas gracias Rosa por tu presentación y siguiendo nuestra sesión, queremos presentarle a Felipe Cambia, que es el encargado nacional de la línea para personas en situación de discapacidad del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile, conocido como CENAS. Felipe es psicólogo y magíster en gestión e inclusión laboral de personas con discapacidad, tiene además estudios de género y políticas públicas y del programa CENAS, del que está encargado, entrega formación en oficios y acceso al empleo a través de un modelo especializado que busca asegurar la igualdad en acceso y oportunidades a nivel país. Muy bienvenido Felipe, muchas gracias por tu participación en este panel. Adelante. Alicia, muchas gracias por tu presentación, encantado de compartir espacio contigo y con el resto del panel, un panel de gran nivel, efectivamente mirando siempre a Costa Rica y su experiencia de inclusión laboral. Contarles de mi parte, yo soy Felipe Cambia, soy, como Alicia me presentó, el encargado nacional de la línea para personas en situación de discapacidad de CENAS, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es un servicio dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que funciona de forma descentralizada y con presencia en todo el país, implementando y administrando acciones y programas de capacitación con foco en la empleabilidad de las personas y en la productividad de las empresas, especialmente donde más se le necesita, que es en los sectores vulnerables y en los trabajadores. En ese contexto, nace la línea para personas en situación de discapacidad del programa Fórmate para el Trabajo, que busca entregar formación laboral en igualdad de condiciones y acceso al empleo dependiente a través de un modelo especializado para personas con discapacidad. En ese sentido, la esencia del proyecto está en que busca ser una herramienta que permita a las personas con discapacidad entrar al mundo laboral habiendo adquirido las habilidades técnicas en un oficio, además de habilidades blandas y nociones en derecho laboral y derecho de las personas con discapacidad. Ahí nosotros buscamos asegurar la accesibilidad en el proceso con el acompañamiento de un profesional de apoyo sociolaboral, que busca que se cuenten también durante el curso con los ajustes razonables en el proceso de formación, y también hace un acompañamiento en la etapa laboral con elementos extraídos del modelo de empleo con apoyo. En ese sentido, junto con la intervención especializada del profesional, estamos constantemente trabajando con nuestros organismos ejecutores en las habilidades para la inclusión, reforzando el diseño universal de aprendizaje, y algo que hoy día es completamente necesario, que es la accesibilidad web, tanto a nivel de plataformas como de contenido. También en este último año, hemos incorporado un trabajo psicoeducacional con las familias de nuestros participantes donde es necesario, ya que en años anteriores hemos notado mucha resistencia desde ahí, a la parte laboral del programa, al componente de inclusión laboral. Respecto de la innovación del programa, está en su modelo especializado, que pone el foco en la accesibilidad del proceso de formación y en el proceso de acceso al empleo. A raíz de la pandemia, también se sumó la conversión del componente de formación a la modalidad distancia, lo que nos permitió desarrollar los cursos virtualmente, manteniendo el estándar de accesibilidad web, que permite la participación de las personas independiente de su discapacidad de origen. En ese sentido, también ha habido otra innovación, que es el trabajo con las familias, en el sentido en que no solo la tecnología es nuestra aliada, sino que el ecosistema de nuestros usuarios también tiene que serlo. Respecto al impacto del programa en la vida de nuestros participantes, cuando hacíamos seguimientos previo a la pandemia, teníamos datos que decían que, previo al ingreso al programa, solamente un 9,2% de nuestros participantes presentaba a lo menos una cotización previsional en el plazo de 12 meses. Y en los 12 meses posteriores al egreso del programa, esa cifra se había triplicado, alcanzando un 26,7%. También, en el periodo prepandemia, hubo un seguimiento independiente que dio cuenta que un 56% de nuestros participantes pertenece a la fuerza de trabajo a los 12 meses de ingreso al programa. Y respecto de ese segmento, se da cuenta que un 69,3% está ocupado a los 12 meses de ingreso del programa, aumentando a un 74,9% a los 18 meses. También la evaluación cualitativa del programa destaca el aporte a la autonomía y el fomento en el ejercicio de derechos de nuestros usuarios. Se destaca en ese sentido la presencia del apoyo sociolaboral en cuanto a entrega a los usuarios de herramientas útiles para la vida cotidiana. Post-pandemia, a la fecha, hoy tenemos 643 participantes, 452 de ellos participando en nuestros cursos de modalidad online, donde se encuentran personas con todo tipo de discapacidad, con un predominio femenino, en un 55%, que inclusive partió más alto, en un 75% de mujeres, y con un 78% de las personas que estaban cesantes al momento de entrar a nuestro programa. Ahora, respecto de los factores de éxito, en un caso de una iniciativa pública de esta magnitud va de la mano con el trabajo en red. Desde un comienzo hemos intentado desarrollar un programa ajustado a un estándar de derechos humanos, pero también cercano a las comunidades de y para personas con discapacidad. Y eso nos ha permitido validar nuestra intervención también. En ese sentido hemos trabajado con el Comité de Inclusión Laboral de la SOFOFA, con la Red Incluye, con Pacto de Productividad, quienes han sido grandes aliados, pero también reuniones con los COSAM, con las fundaciones y oficinas municipales de discapacidad. Anecdóticamente, con todas las resistencias internas y externas a tener cursos de modalidad y learning para personas con discapacidad, nos hemos encontrado con pequeñas comunidades que se han armado nuestros cursos a través de WhatsApp y de sus propias redes sociales. El programa en ese sentido ha significado crear comunidad. Ahora, respecto de la financiamiento y la sustentabilidad del programa, este programa ha sido parte ya de la agenda de dos gobiernos, demostrando que la sostenibilidad de estas iniciativas, cuando están fundamentadas técnicas y humanamente, es posible. Y en ese sentido el financiamiento se asegura por parte del Estado y esperamos que así se mantenga. Al día de hoy contamos con 3.600 cupos que se están disponibilizando continuamente, lo que ha significado una inversión superior a los 7.000 millones de pesos en acciones de capacitación e inclusión laboral, que esos son aproximadamente 10 millones de dólares. Dentro de los desafíos, el actual hoy va de la mano de la contratación de nuestros egresados en un momento muy difícil para el empleo y para las personas trabajadoras del país. Y nuestra construcción de redes en la actualidad va enfocada principalmente en ese sentido. En ese aspecto también, nosotros buscamos derribar miradas caritativas, asistencialistas y que no ven las competencias de las personas con discapacidad, donde el desafío hoy está en salir de los sectores tradicionales y de mayor rotación en el empleo para avanzar en oficios más duros y que le den mayor empleabilidad al país. Buscamos diversificar nuestra oferta más allá de los empleos que se han considerado clásicos para las personas con discapacidad y buscamos insertarnos como un competidor más en el mercado formal, siempre asegurando la accesibilidad en el proceso. También se mantiene el desafío de lograr que la inclusión cuente con perspectivas de género, respondiendo a las cifras que arrojan las contrataciones registradas bajo la Ley de Inclusión Laboral, la Ley 20.015, donde de cada tres contrataciones solamente una es de una mujer. Respecto a los próximos pasos, hemos empezado un camino este año con los empleos del futuro. Tenemos cursos de administración de redes sociales y también cursos de análisis de datos, tanto en la región metropolitana, en nuestra capital, y en la región del Vivo Vivo, al sur del país. Con esto, lo que estamos diciendo es que también queremos romper la barrera del empleo tradicional para las personas con discapacidad, atrayendo a los talentos digitales asense y buscando potenciar a las personas con discapacidad también en esa área. Creo que es un desafío que continuará creciendo y como política pública, esperamos abrir la puerta también a la inclusión digital. Es por nuestra parte. Muchas gracias, Alicia, y a Ciro Project. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Ya nos vamos a encontrar en el panel para profundizar algunos de los temas tan interesantes que tú nos planteaste recién. Y ahora tengo el agrado de presentar a Cristian Silva Valdebenito, otro de nuestros expositores. Cristian es magíster en psicología, tiene diplomados en temas como salud mental, salud mental comunitaria, derechos humanos, cooperativas, inclusión social, gestión en salud pública, rehabilitación psicosocial en drogas e intervenciones psicosociales en vulnerabilidad. Con este sello que tiene él del trabajo comunitario, recientemente ha sido elegido como miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Discapacidad de Cenaris, de la región metropolitana. Y así que muchas felicitaciones, Cristian, por este papel que vas a cumplir. Nos vamos a encontrar permanentemente conociendo tu visión sobre estos valiosos temas de la inclusión laboral. y actualmente Cristian es director del Hospital de Día y del Local Protegido para Patologías Dual Alcino, del área sur de la comuna de la Florida de la región metropolitana de Santiago de Chile. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos, Cristian. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alicia. Sí, claramente en el espacio del Consejo Regional del COSOC y además soy miembro de la Comisión Regional de Protección de las Personas con Problemas de Salud Mental de la Coriprem de la región metropolitana. Estamos haciendo muchas cosas en base a potenciar la sociedad civil. Como tú bien dijiste en la presentación, soy director de un hospital de día y pertenezco a un modelo que yo creo que ya está bueno de que empecemos a cambiarlo, que es el paradigma del modelo biomédico. Nosotros creemos en los modelos de gestión en redes de salud mental comunitaria para los temas de salud mental. Y dentro de ese espacio y trabajo hemos constituido y construido un grupo de profesionales de este hospital de día y un grupo de egresados con trastornos psiquiátricos severos, hices esquizofrenia, trastornos bipolar, una cooperativa de trabajo que le hemos llamado Cooperativa Resistiré, que es lo que quiero presentar ahora en este momento. Claramente, si es que yo me guío por lo que dice la OMS, no me basta. La OMS dice que no hay salud sin salud mental. Pero nosotros les... Hacemos a los compañeros y compañeros que la salud es inclusión social. Y para poder tener inclusión social, por lo menos en Chile, ha sido una tarea ardua para poder trabajar con compañeros y compañeras que tienen trastornos psiquiátricos severos porque hay que trabajar contra el estigma, hay que trabajar contra la dificultad que tienen los mismos profesionales de la salud mental en términos de que se manejan en un espacio de medicalización, de psiquiatrización y no en un espacio determinante social. Y nosotros hemos logrado constituir esto gracias a que llevamos casi 20 años de trabajo en donde hemos egresado a mucha gente y hemos logrado rehabilitación psicosocial y procesos de recuperación con muchas personas que antes estaban en situación de calle, que antes no eran considerados en los espacios ambulatorios, sino que estaban psiquiatralizados y manicomializados, sobre todo en alguna institución autoritaria que todavía existen en nuestro país como hospitales psiquiátricos, de las cuales yo creo que hay que sacar de raíz para poder tener un modelo salud mental que implique que se puedan hacer cosas como por ejemplo las que nosotros estamos haciendo el día de hoy, que no tiene nada de nuevo, que no tiene nada de novedoso, porque si uno se guía por lo que han hecho los compañeros argentinos, las empresas sociales con las cuales ellos desde el año 86 están funcionando, o los que han hecho compañeros igual como en otros lugares de Latinoamérica, nosotros estamos bien atrasados en ese sentido. Bueno, nosotros para poder constituir un espacio seguro, protegido, acompañado y productivo, escogimos este concepto de cooperativa. Y la cooperativa tiene mucho que ver con principios que están asociados al cooperativismo internacional, como por ejemplo que la elección sea voluntaria y abierta, que haya autonomía e independencia entre cada uno y los miembros, que haya un compromiso por la comunidad, que haya una cooperación entre los cooperativistas, que haya educación constante y capacitación entre los miembros, que haya un control democrático de este espacio y los valores cooperativos están asociados a esto, a la solidaridad, a la ayuda mutua, a la equidad, la democracia y la responsabilidad. En ese sentido, cuando uno habla de cooperativa, habla que está la base de la economía social y solidaria, que es un movimiento económico que está ligado al cooperativismo y que en el fondo tiene que ir con el comercio justo, con la solidaridad asociada al bien común y a la distribución de la riqueza de forma equitativa. ¿Y cuáles son las características de una cooperativa? Fuerza productiva, que es una nueva forma de empresa, porque es una forma productiva basada en solidaridad y trabajo, que se distribuye de una manera distinta las relaciones de intercambio que son justas, donde hay cooperación, reciprocidad y donde se asocian, porque hay mucho mutualismo entre las cooperativas. Es un mundo tan hermoso que finalmente uno dice, ¿cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cómo no habíamos encontrado un lugar donde no hay discriminación, donde finalmente se piensa en el desarrollo integral del hombre y la sociedad? Y en este sentido además se van sumando otras cosas como la sustentabilidad, como el cuidado del medio ambiente. Entonces en ese sentido nosotros que trabajamos en un hospital de día, que tenemos pacientes, ya no queremos más pacientes, queremos dirigentes, ya no queremos más protegidos, queremos productivos y por supuesto que queremos que pasen de ser ciudadanos a ser cooperativistas. Y esta comunidad de trabajo que nació hace más de seis años, recién ahora, en Chile hubo un estallido social que abrió muchas mentes también y que provocó el año 2019 la posibilidad de empezar a darse cuenta que muchas veces los problemas no estaban asociados a problemas solamente biológicos, sino que también a determinantes sociales, de hecho aquí se hablaba mucho de que hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, y eso tiene mucho que ver con esto, el tránsito a la vida independiente, el cómo nos damos cuenta que finalmente las personas son sujetos de derechos, no son sujetos de tratamiento, no son sujetos de calidad y finalmente nosotros por lo menos nos hemos dado cuenta de eso hace muchos años y siempre estábamos haciendo trabajos vinculados con el CERCOTEC, en algunos casos con el CENSE, el CERCOTEC y la Servicio de Cooperación Técnica del Estado, el CENSE, bueno, el compañero que me antecedió en esta charla explicó de qué se trata, el CENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad en nuestro país, el FOSIS, que es el Fondo de Emprendimiento, pero nunca habíamos podido entrar como en el mundo competitivo, y para poder entrar en el mundo competitivo tienes que facturar, tienes que elaborar, digamos, en términos tributarios, y lo mejor que no hacía sentido era la cooperativa. Y si uno además seguía por lo que dicen, no sé, grandes pensadores de la salud mental, por ejemplo, Freud, uno de ellos, él en algún minuto un periodista le preguntó qué es para él una persona sana, madura e integral en la sociedad, y el periodista que esperaba probablemente un discursazo asociado a la etapa de la sexualidad, cuando Freud le dijo, amigo mío, cualquier persona capaz de amar y trabajar, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con este espacio cooperativista. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hemos tenido que hacer nosotros para construir una cooperativa? Todos los que están en rojo ya los tenemos listos. Conocer a los otros, generar lazos de confianza, conocer el negocio, definir roles, en este caso nuestra cooperativa está asociada a servicios de jardinería, servicios de construcción, servicios de lavado de autos, servicios de emprendimientos personales. Hay que informarse, hay que capacitarse, hay que asesorarse, hay que planificar y desarrollar un plan de trabajo, hay que redactar y discutir los estatutos, hay que arrodear, tapazos, notarías, certificaciones de insomnio. Se entrega todos estos datos al Ministerio de Economía que después te dice a través de la DAES, que es un organismo de la División de Asociación de Sociedades, te van diciendo si acaso esto está bien constituido o no. Es una cantidad de trabajo administrativo que uno tiene que hacer que yo creo que por esa razón en muchas cooperativas no están integradas por personas en situación de discapacidad. Bueno, finalmente hay que subirse al mercado público y comenzar a facturar. Nosotros, nuestro mayor énfasis que teníamos en nuestra cooperativa o en nuestro trabajo que teníamos antes era un servicio de Coffee Break. Bueno, llegó la pandemia a Chile y al mundo y los servicios de Coffee Break quedaron ahí en stand-by y nosotros también, por supuesto. Por eso ya no, por eso lo tengo en negro al comenzar a facturar porque hemos tenido que hacer pequeñas cositas pero no como las teníamos pensadas antes, que las queríamos trabajar con organizaciones como el Ministerio de Salud, como las corporaciones municipales, etcétera, etcétera. Y nuestra cooperativa de servicios de trabajo, la que nosotros representamos, nuestros principios son súper claros. Atención voluntaria abierta, siempre estamos evaluando la posibilidad de que ingresemos más personas, más socios, es una gestión democrática de estos miembros, lo evaluamos según los votos que tenemos de nuestras propias agrupaciones porque en nuestra cooperativa, como les dije, hay cinco profesionales, hay cinco usuarios o exusuarios, pero también hay cinco organizaciones que se asidir, y una agrupción de familia. Es que manejo el capital y una participación económica de todos los miembros, se evalúan todos los convenios colaborativos que se pueden hacer hoy día, y ya lo estamos haciendo, y por supuesto que hay que afiliarse a otras cooperativas que sean inclusivas. Hay muy pocas en Chile y las que hay son de personas en situación de discapacidad visual, personas en situación de discapacidad física, pero no hay otras cooperativas como las nuestras que sean de cooperativas asociadas a personas en situación de discapacidad psicosocial. Hay una especie de federación de cooperativa en Chile que se llama Trasol, hay que afiliarse a ella porque hay que trabajar con otros compañeros y compañeras, de hecho para nosotros para poder administrativamente funcionar como una cooperativa fue gracias a una cooperativa, una cooperativa que se llama Cooperativa Jurídica y de interés por la cooperativa o por esta comunidad que nosotros trabajamos está asociada a nuestros servicios y a nuestros agresados. Aquí les voy a dejar una linda caricatura de una mujer increíble y extraordinaria aprovechando, digamos, hacerle un honor a Quino que aquí dice buen día nena, ¿está el jefe de la familia? En esta familia no hay jefe, dice la Mafalda, somos una cooperativa, se cierra la puerta. Y en ese sentido yo quiero dejar ahora para terminar mi presentación un video que habla de algunos emprendimientos, de algunos de los compañeros que están y son parte de la cooperativa. Muchas gracias. Se ha demostrado que una gran población del mundo ve afectada su salud debido a los malos hábitos alimenticios y al gran consumo de alimentos procesados, altos en antibióticos y hormonas que afectan a nuestra microbiota interna. Esta cumple funciones esenciales en nuestro organismo, sobre todo en el sistema inmune. Entendiendo la importancia de esto, hemos estudiado el apasionante mundo de los probióticos y fermentos, los cuales son esenciales para equilibrar esta microbiota interna. Así nace la empresa como Vivo, apuntando al público cada vez más creciente que necesita consumir alimentos saludables, orgánicos y sustentables. Soy Paulina Kalditz, creadora de esta empresa, apasionada de la cocina y junto a mi hija Ilín, estudiante de medicina, hemos creado con mucho amor una bebida 100% fermentada, orgánica y saborizada y con gas natural. También entregamos asesoría de salud gratuita. Buenas tardes, mi nombre es José Sáez, pertenezco al grupo Resistiré, soy del hogar protegido y por el momento mi oficio es crear vaseteras de madera y si quieres algo equilibrado mi teléfono ese es el 967-319-604 y soy carpintero de oficio. Hola, buenas tardes, yo soy Mario Domínguez, pertenezco a la cooperativa Resistiré y estoy encargado de la jardinería, todo lo que es jardinería. y si quieres mi servicio yo les puedo dar mi número, mi número es 9-8-428-2588. Gracias. Buenas tardes, soy René Teguillerí, coordinador del grupo de construcción de la cooperativa Alcino. Ahora estamos ejecutando una labor de colocar unas carpas, velas para nuestro hogar de acogida, protegida. Así que cualquier trabajo que tengan por ahí nosotros lo hacemos todos, soldadura, arbañilería, carpintería, reparaciones hogareñas de todo tipo. Muchas gracias Cristian por tu exposición y por abrirnos la oportunidad de conocer sobre las cooperativas, las oportunidades que se generan y además por la presentación de un modo de trabajo colaborativo que es también una señal del modo en que se va a organizar el mundo del trabajo. Volveremos sobre ese punto en unos momentos. Y ahora yo tengo también la posibilidad de presentarles a ustedes a Magda Hernández Acuña. Magda Hernández es trabajadora social y forma parte del equipo nacional para la atención a personas vulnerables del Servicio Nacional del Aprendizaje de Colombia, el famoso CERA. Magda, muy buenas tardes, muy buen día y gracias por acompañarnos en esta presentación. Adelante. Gracias Alicia, hola para todos, mucho gusto, gracias por esta invitación a Ciro Project en este evento 2021 para América Latina. Es un gusto, un placer para mí compartir en este espacio la experiencia de la entidad con respecto a su política innovadora sobre empleo. Así que quisiera presentar un contexto acerca de lo que es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es la entidad del Estado que se encarga de brindar la formación laboral, tecnológica y complementaria y aporta mejorar el nivel social y técnico de los trabajadores en diferentes regiones. Somos un referente de formación integral para el trabajo por su aporte a la empleabilidad y al emprendimiento. Dos grandes campos de acción nos distinguen nuestro quehacer, uno está enfocado hacia la formación para el trabajo y desarrollo humano, tenemos una presencia y cobertura en todo el territorio nacional y otro componente está relacionado con la gestión del empleo y la intermediación laboral. La agencia pública de empleo del SENA es un miembro de la red de operadores del servicio público de empleo y su objeto es la intermediación laboral entre quienes buscan empleo y las empresas que requieren talento humano. La agencia pública de empleo es la ruta inicial donde acuden las personas que requieren asesoría y acompañamiento para participar en la oferta de servicios de la entidad. Allí, en las agencias públicas de empleo contamos a nivel nacional con 33 oficinas de empleo y con orientadores profesionales ocupacionales que se encargan de brindar y asesorar a la población frente a la participación y a la inclusión en nuestra oferta integral de servicios. Uno de ellos es el acompañamiento en la búsqueda de empleo. Hay un aplicativo de intermediación laboral donde tanto los buscadores de empleo como el empresario pueden dinamizar con él, postular sus vacantes, los usuarios pueden registrar pueden hacer consulta de las diferentes vacantes y desde la orientación ocupacional brindada por el equipo de orientadores facilitan esa conexión entre el usuario con discapacidad y esa plataforma. Brindamos talleres de orientación ocupacional relacionados con el fortalecimiento de habilidades blandas, habilidades tecnológicas, fortalecimiento también con respecto a la presentación de una prueba de selección, una entrevista y todo este componente asociado hacia mejores oportunidades efectivas en la búsqueda de un empleo, inclusión con acompañamiento y con aporte también al sector empresarial quien nos solicita talento humano calificado. Entonces, la idea es irlos acompañando, la idea es asesorar al empresario para que realice un buen proceso de inclusión y desde el SENA promovemos ese propósito. Otro aspecto asociado a estos grandes campos de acción que distinguen a la entidad está asociado con la ruta de emprendimiento. La ruta de emprendimiento busca vincular a los emprendedores que tienen un talento emprendedor y que quieren que a través de una iniciativa de emprendimiento donde postulan sus unidades productivas o donde buscan el fortalecimiento de su empresa a través de los centros de desarrollo empresarial que brinda también esta asesoría. Otro componente está asociado a la evaluación y certificación de competencia laboral. Así que un equipo de metodólogos están apoyando al usuario con discapacidad a nuestra población para que se certifique y evalúe sus competencias laborales. La experticia que él ha adquirido a lo largo de los años en ese arte o en ese oficio en particular. Bueno, con respecto a nuestro grande quehacer y estos dos grandes campos de acción que tienen que ver con la inclusión laboral y la intermediación laboral, nosotros formulamos y adoptamos en el año 2014 la política institucional de discapacidad. Se formula con el propósito de continuar fortaleciendo esa cultura de inclusión de la entidad, pero también con el interés de apropiar esas tácticas en las diferentes áreas y jefaturas de la entidad. Así que su objetivo es generar la inclusión, acceso y permanencia de las personas con discapacidad en todos los servicios con los que cuenta la entidad. Esta política de discapacidad cuenta con un comité técnico nacional a través del cual se logra movilizar acciones al interior de las diferentes áreas y dependencias, oficina de sistemas, dirección de empleo, dirección de formación y estos delegados movilizan acciones afirmativas para promover procesos de ajustes y adaptaciones de cara a los procesos y procedimientos que impulsa la entidad. La política y sus aportes en las prácticas de inclusión. ¿Cómo la entidad ha venido contribuyendo desde su política en la inclusión de nuestra población? Primero que todo comentarles que la entidad es pionera en adoptar una política institucional de discapacidad. A través de esta política hemos logrado dar un avance significativo en el reconocimiento y visibilización de nuestros usuarios. Hemos formulado diferentes programas para la cualificación de competencias de cara al equipo ejecutor de la formación al personal administrativo pero también programas de formación para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad que encuentren en el seno una oportunidad de fortalecer esas competencias de poder también generar una oportunidad de ingresos dada que esta labor pues les genera mucha dependencia en el tiempo y les es muy difícil acceder a una oportunidad de vínculo de trabajo formal. Otro aspecto en las prácticas de inclusión que hemos logrado es fortalecer el interés del sector empresarial por brindar capacitación a través del SENA y vínculo laboral a través de ese sector empresarial para usuarios y personas con discapacidades intelectuales. Eso nos ha permitido movilizar y definir ciertos programas ciertas especialidades con un componente de flexibilización en los diseños curriculares para promover la participación de la población programas de nivel auxiliario laboral que tienen una duración de seis meses a un año hemos logrado flexibilizarlos de año y medio o de un año cuando son programas que duran seis meses para que nuestros aspirantes y aprendices con discapacidad logren adquirir las competencias asociadas a esta formación. Disponemos de algunas plataformas con videos tutoriales en lengua de señas colombiana y GIF hemos venido avanzando para promover la inclusión en este acceso a la información y la comunicación. Bueno, la política y sus aportes nos ha generado también un reconocimiento un trabajo muy fuerte y articulado con diferentes organizaciones con diferentes empresarios para promover y aportar a la inclusión a la colocación de personas con discapacidad hay una meta nacional que nos exige nos obliga en respuesta a los mandatos de la ley a promover acciones afirmativas hacia la colocación de personas con discapacidad y el Piena tiene un reconocimiento especial en este aporte en esta contribución a esta meta. A través de las 33 regionales a nivel país este equipo de orientadores y profesionales de las agencias públicas de empleo movilizan este propósito. Se ha definido también en la entidad un presupuesto especial que ha ido aumentando para la contratación de intérpretes de lengua de señas un aumento también en la oportunidad de patrocinios para modalidad de contrato de aprendizaje de nuestros aprendices con discapacidad que van finalizando su proceso académico y tienen la oportunidad de lograr desarrollar su etapa productiva en esta modalidad de contrato de aprendizaje hay un incentivo para el sector empresarial que vincule nuestros aspirantes con discapacidad en sus procesos de formación en esta modalidad de aprendizaje. Hemos avanzado también en la adecuación de infraestructura han sido retos y desafíos de cara a favorecer esta accesibilidad en varios niveles hay un aporte muy especial y tiene que ver con las 132 bibliotecas con que cuenta la entidad experiencias significativas en inclusión en adaptación de audiolibros en favorecer connotaciones de lenguaje claro para la accesibilidad de nuestros usuarios con discapacidad intelectual también. Hemos venido firmando convenios de cooperación que han fortalecido el desarrollo de acciones conjuntas para avanzar en la accesibilidad de nuestras plataformas para generar mecanismos de acompañamiento al sector empresarial también cuando está interesado en vincular nuestro personal ¿Cuáles son los desafíos e impactos y cuáles han sido los impactos de nuestra política? Bueno la entidad ha contratado personas con discapacidad las ha vinculado como instructores algunos son de planta otros son contratistas en diferentes modalidades en el campo de atención también hemos vinculado aprendizos que desarrollan su etapa productiva en el SENA y posteriormente hemos tenido la oportunidad de hacer un proceso de inclusión y ya hoy están vinculados con nuestra entidad otro aspecto relevante y de impacto ha sido la oportunidad de generar convocatorias exclusivas para emprendedores con discapacidad a través de la entrega de un capital semilla de un acompañamiento y una asesoría técnica hay unos indicadores de seguimiento donde el equipo de gestores de emprendimiento los acompañan y si cumple esos indicadores se les condona ese capital de semilla asignado en promedio se asigna un capital semilla a través de un fondo que es el fondo emprender del SENA y en promedio se asignan alrededor de 21 mil dólares que corresponde a 80 millones de pesos colombianos un reconocimiento también en el proceso de inclusión del sector empresarial como un impacto y es que han movilizado el acompañamiento de la entidad para fortalecer sus modelos y políticas de inclusión el SENA ha sido un constante referente de apoyo y acompañamiento al sector hemos venido incidiendo para que crean más en el potencia crean más en el talento de nuestros egresados con discapacidad de nuestros buscadores de empleo y poder aportar y acompañar en estas prácticas de inclusión de cara al sector un impacto también importante ha sido que la entidad otorga un beneficio de accesibilidad para la oferta de formación con un modelo de porcentaje preferente así que asignó por cada grupo o por cada especialidad un porcentaje exclusivo para nuestros aspirantes con discapacidad donde tenemos un proceso de acompañamiento también unos ajustes razonables en los procesos de ingreso y la población con discapacidad no participa con el universo de población convencional sino entre la misma población generamos procesos de participación y de acompañamiento a la inclusión con este acceso preferido para finalizar compartirles cuáles son los desafíos que tenemos como SENA incluyente y es fortalecer los criterios de accesibilidad en las plataformas de la entidad nuestras plataformas son muy robustas nuestras plataformas demandan muchos esfuerzos en términos de fortalecer la accesibilidad y la usabilidad y es que tenemos plataforma académica plataforma administrativa plataforma a través de la cual los empresarios pueden consultar nuestros aspirantes a algún patrocinio algún contrato de aprendizaje esa es otra plataforma en las cuales estamos movilizando esos ajustes razonables la plataforma de la agencia pública de empleo para generar mayores niveles de autonomía nuestros buscadores de empleo estamos en ese trabajo actualmente fundamentando en especial la plataforma de la agencia pública de empleo estimular al sector empresarial para que promueva sus políticas de inclusión laboral sus modelos de inclusión y brinden la oportunidad a nuestros egresados y aprendices con discapacidad de vincularse laboralmente mantener los ajustes metodológicos y pedagógicos logrados en época de pandemia ha sido una experiencia ha sido un reto pero también ha sido un balance muy positivo con oportunidad de garantizar mayor participación mayor inclusión de la población y la época de pandemia nos ha permitido conectar regiones conectar expertos de voz instructores expertos de otros lugares muy apartados para favorecer la participación de nuestros aprendices sin esta situación de pandemia no hubiéramos logrado esta oportunidad de conexión y es un desafío que tenemos que fortalecer porque ha promovido esa participación de manera muy importante acelerar los procesos de ajustes metodológicos en nuestra plataforma virtual la entidad tiene una modalidad de formación presencial virtual a distancia tenemos programas de formación complementaria y tecnológica virtuales así que es un gran desafío que los objetos virtuales de aprendizaje tengan esos ajustes se vayan adaptando y todo material pedagógico y didáctico que se disponga en la plataforma empiece a cumplir con estos criterios de accesibilidad para nuestra comunidad que allí se capacita y un último desafío que quisiera destacar tiene que ver con consolidar un equipo líder en accesibilidad que a nivel regional y a nivel de la dirección existan equipos que promuevan esa accesibilidad orienten expliquen porque este es un proceso de acompañamiento constante y de aprendizaje diario así que finalizo mi presentación anunciando estos desafíos y los retos que de manera colaborativa no solo como entidad sino como sector trabajo hemos venido impulsando y atendiendo a favor de nuestra población muchas gracias Alicia bueno muchas gracias por sus presentaciones nos encontramos en el momento del panel en que estamos con Felipe con Cristian Magda y Rosemaría y donde lo que vamos a hacer como una reflexión en conjunto ahora sobre los desafíos y el momento en que nos encontramos en materia de empleo empleabilidad y formación yo quería que tuvieran a la vista una reflexión inicial antes de responder una en particular primero preguntarle cuáles son los cambios que han observado en este periodo que se han acentuado en este periodo pandemia pospandemia en el mundo del trabajo cómo lo han observado ustedes y cómo lo han observado para las personas con discapacidad para la inclusión laboral entonces partiría como con ese marco general desde hoy nosotros tenemos una reflexión que ya venía venía muy muy profunda en lo que llamábamos el futuro del trabajo pero dejó de ser futuro del trabajo para ser el presente del trabajo donde había un gran cantidad de empleos que desaparecieron que desaparecerán y que no volverán no volverán esos empleos a realizarse ejecutarse en la forma que lo conocían pero también habíamos observado y hemos observado en toda la región y que se acentuó los grados crecientes de informalidad y de protección social producto de la pandemia donde el rol de los servicios sociales y las políticas públicas resulta relevante a la hora de diseñar programas de empleo creo que Marta lo planteó también con fuerza Felipe en el sentido de decir que formar cualquier formación implica una salida laboral que apunte a tener un trabajo digno protección social y con un desarrollo laboral ascendente entonces yo quería partir con Felipe sobre esta reflexión y en este punto en particular en que tú nos mencionaste que habían explorado la diversificación de empleo para personas con discapacidad qué resultados preliminares tienen si tienen algo y qué reflexiones les están surgiendo desde las políticas públicas como ustedes saben al que no nos o quienes participan de este panel y para que nos están viendo y escuchando el CENSE es el gran servicio de la capacitación de empleo en Chile que promueve la inclusión laboral pero también el conjunto de programas de empleo y empleabilidad así que aquí hay una tarea central a la cual abocarse con este proceso de cambio Felipe adelante Alicia muchas gracias por la pregunta bueno en tu presentación de la pregunta ya diste algunos palos fuertes a una realidad que hoy día existe el aumento de la informalidad eso ha obligado a muchas personas con discapacidad hoy día que o han abandonado sus trabajos por producto de la pandemia producto de los tiempos de traslado también empleos que han cerrado que eso también ha golpeado muy fuerte el año pasado se hicieron varios estudios en ese sentido en el mercado chileno que mostraron la destrucción de empleo específica para personas con discapacidad y que nosotros miramos con mucha precaución para los pasos que vamos a tomar a continuación en ese sentido de todas formas se abrió también una nueva ventana que es por la que nosotros queremos entrar como servicio que es el trabajo a distancia el trabajo remoto si bien la pandemia en el fondo cerró muchas fuentes de trabajo también hoy día le dio la razón a muchas personas con discapacidad que pedían teletrabajo que pedían que se dieran facilidades para poder trabajar desde la casa y que hoy día ya es una forma de trabajo que está masificada principalmente en los empleos white collar en los empleos profesionales pero que de todas formas es una forma de empleo que para personas con discapacidad hoy día está muy limitada en ese sentido nosotros también hemos tratado de hacer procesos de acompañamiento no solamente presenciales sino que también en la virtualidad haciendo acompañamiento a las empresas haciendo acompañamiento a nuestros usuarios principalmente pero ha estado duro el desafío en el sentido que como les mencionaba en la presentación hoy día muchos puestos de trabajo se han perdido hay que salir a buscar empresas nuevamente como que hubiéramos partido de cero con la ley de inclusión en ese sentido porque hoy día no hay que salir un poco a evangelizar para muchas empresas han pensado cierto que con la pandemia con las bajas se suspende la ley de inclusión y nosotros tenemos que estar siempre diciendo no la ley de inclusión no se ha suspendido tenemos que seguir trabajando en pos de la inclusión de las personas con discapacidad importante también ahí lo que menciona Christian que yo creo que es algo que se viene para el futuro que es el empleo asociativo el empleo cooperativo efectivamente es algo que en Chile tenemos muy poco avanzado no solo en discapacidad sino que generalmente hay poca experiencia con cooperativa para nosotros como servicio también es importante apoyar ese tejido social que hoy día se está articulando en pos de la inclusión laboral autogestionada cierto no tenemos una herramienta clara para poder hacerlo pero si lo estamos mirando y nos interesa en ese sentido poder apoyar también a las cooperativas que hoy día están naciendo de personas con discapacidad gracias Felipe y es interesante ese punto porque cuando miramos desde el rol de lo público en el rol de lo público con una visión de sistema como un sistema que va integrando distintas oportunidades o distintos programas que van comprendiendo la magnitud del desafío nos parece que eso es relevante porque lo planteaba Christian como Christian en el sentido de decir armarse de un proyecto de avanzar en construir una cooperativa requiere que se articulen actores públicos que no necesariamente están articulados al servicio de de una organización o de una iniciativa tan relevante como puede ser una cooperativa pero tú planteaste uno de los temas que también lo propuso Magda y que lo puso muy en el corazón de la manera en que se trabaja que es el tema del acompañamiento en nuestra experiencia que hemos tenido del programa más inclusión y en todos los procesos de inclusión laboral que ha observado hoy a nivel global y también Civo Project no me cabe ni una duda es el tema central del acompañamiento a la inclusión laboral y a la adecuación permanente de mallas programas y estrategias para la formación parece que lo que teníamos antes no nos sirve tenemos que ir ajustándolo tenemos que ajustar la currícula tenemos que ajustar la pedagogía Magda incluso planteó que hay unos grupos de personas que hacen este tipo de acompañamiento del cual no necesariamente hay tanta experiencia en el caso chileno para desarrollar esas competencias de acompañamiento entonces a veces la política muy bien diseñada y tenemos una suerte de vacío en quienes hacen este proceso de acompañamiento más en el pero ahí vamos avanzando quería yo poniendo el centro en esta conversación de lo que planteaba Cristian el clip que nos dejó avanzado en el modelo cooperativo y en el modelo de trabajo como una salida laboral ¿cuáles creerías tú Cristian que son hoy día en el escenario actual la posibilidad de desarrollar este modelo a una escala mayor de la cooperativa resistir ¿cuáles serían tus recomendaciones para las políticas públicas para las políticas de empleo para quienes estamos tratando de hacer intermediación laboral para quienes estamos tratando de rediseñar competencias cuáles serían esos desafíos y otras cuáles serían las competencias que necesitamos para impulsar este modelo a una escala mayor y aprovecho también una otra pregunta creemos nosotros en OIT y por supuesto en otras partes que los desafíos del cambio climático los desafíos de sustentabilidad que tú los planteaste son también vía de la economía naranja en la economía circular la economía más cercana con este componente de acompañamiento te dejo tus palabras bueno te agradezco mucho esa pregunta porque si bien está Felipe que representa una institución nacional y por lo que vi los otros colegas o compañeros de otros países también representan lo nacional muchas veces se queda en el papel las buenas intenciones de las políticas públicas no porque yo crea esta es mi mirada muy particular de que no existan por ejemplo en Chile la política de salud mental es desde el año 90 una política asociada a salud mental comunitaria pero todo se queda en el papel porque no no ni siquiera porque no baja sino que porque los profesionales las personas los pregrados los posgrados no están formados en lo comunitario en derecho humano en sustentabilidad en economía social no no existe no existe formación no existe capacitación en eso entonces la medida en que los profesionales y las profesionales se mantengan vinculados a los paradigmas que están asociados a los procesos que tienen que ver con asistencialismo que tienen que ver con patriarcado que tienen que ver con hegemonización de modelos por ejemplo como el modelo biomédico esto no va a cambiar esto va a seguir siendo exactamente igual como te decía nosotros no hemos inventado absolutamente nada nosotros solamente hemos tomado lo mismo que dice el plan nacional de salud mental y psiquiatría de Chile si yo miro y yo les pido a los demás compañeros y colegas y personas que nos van a ver en esta presentación que miren las visiones de su estado miren la visión del ministerio de vivienda del ministerio de salud del ministerio de economía del ministerio del desarrollo del ministerio del deporte del ministerio de inclusión como tiene por ejemplo Uruguay vean la visión les aseguro que las palabras que se van a repetir son inclusión protección deberes y derechos sujetos de derechos promoción recuperación esas son las palabras que repiten todas las visiones entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de eso nosotros acá en este lugar nos hicimos cargo con personas con trastornos psiquiátricos severos hoy día mis compañeros de trabajo son mis expacientes entonces cuando uno pone en juego esto del ser sujeto de derecho de una manera real y eficiente en el sentido de que hay reciprocidad solidaridad horizontalidad en el trato en las ganancias por ejemplo en el caso de una cooperativa en pensar desde una misma énfasis con respecto al tema del medio ambiente con respecto al tema de lo económico con respecto al tema de lo protegido y lo productivo claramente esto tendría que cambiar nosotros nosotros y me refiero a la cooperativa resistiré a la que yo represento solo para decirte entonces que si si no que te quería decir que nosotros yo represento a la cooperativa resistiré no podemos ser y no podemos seguir siendo una política perdón una buena práctica ¿me entiendes? ya yo creo que las buenas prácticas no pueden seguir siendo buenas prácticas tienen que ser políticas públicas entonces yo no sé cómo va a ser avanzar en escala yo no sé cómo va a ser avanzar en escala cristiana entonces avanzar en avanzar en una escala mayor que es como el desafío de una experiencia como escalarla como lo que tú planteas pone una de las grandes desafíos que es cambios de paradigma otros enfoques y que esos enfoques de los cuales han permeado el conjunto de quienes prestan estos servicios del lugar en que se ubique que es parte de lo que hace el CENSE y parte relevante de lo que hace Magda desde el SENA entonces yo quería preguntarle a Magda desde el SENA aprovechando nuestros minutitos que nos quedan que también puede decir en esta experiencia el SENA tiene un sistema muy poderoso muy enseñero en toda la región respecto a los temas de formación competencias y otros y en esta reflexión que nos hace este llamado también Cristian del cambio de paradigmas y del cambio de la manera de formación ¿cómo piensas tú en dos minutos que podríamos ¿cuáles son los más grandes desafíos que nos podrías comunicar desde el SENA que tendríamos que abordar desde la inclusión laboral o para la inclusión laboral más bien dicho estamos en la hora y aquí a dos minutos claro que sí Alicia estoy de acuerdo cambio de paradigma total pero desafíos es atender los requerimientos del sector empresarial sector de empresarial también época de pandemia y esta modalidad de teletrabajo les ha generado también nuevas formas de desarrollar su sistema de producción de movilizar empleos y el cambio de paradigma estaría enfocado a que el SENA también formule programas que respondan a estas necesidades del sector ¿cuáles son esas oportunidades de calificar y cualificar los perfiles de la población? ¿cómo nosotros como observatorio laboral analizamos el comportamiento del sector y definimos de esa manera y de acuerdo a la vocación de los territorios ¿cuáles son las oportunidades de capacitación que de cara el sector empresarial requerir? así que estamos enfocados como en tres grandes componentes uno la formación definir esos nuevos diseños curriculares que son desafiantes a la hora de formular estas políticas de teletrabajo y trabajo en casa alrededor también del comportamiento del observatorio laboral quien analiza cuáles son las formaciones que ya no están generando empleo entonces no podemos seguir generando esas mismas formaciones para el desempleo sino al contrario y cómo podemos nosotros potenciar también con un enfoque de género aquellas ocupaciones que de pronto han sido masculinizadas con oportunidad de que las mujeres también puedan comprender estas nuevas lógicas de desarrollo y bueno lo que tiene que ver con cierta apropiación de herramientas tecnológicas que es lo que está imperando también a propósito pues de este cambio de acciones hacia el teletrabajo y el trabajo en casa gracias Magda por ese cierre que nos hace también de estas preguntas ahora entonces junto con en esta parte de la reflexión le damos también la le vamos a invitar a Rosa María también para que nos haga una para que nos atienda algunas respuestas también sobre cómo está observando este cambio en el mundo del trabajo muy bien pienso que las tendencias actuales del empleo para personas con discapacidad tienen muchísimo que ver con los cambios que a todos nos ha tocado vivir ellos no están exentos de vivirlos también y de tener que someterse a esos cambios a esas tendencias de modalidad por ejemplo pasar de la presencialidad a la virtualidad poder hacer uso de la tecnología de la información y la comunicación de todos los temas relacionados con las TIC pues aquí es precisamente donde está ese desafío también hay desafíos que van dirigidos a la empresa y hay desafíos que van dirigidos a las personas con discapacidad yo diría que los desafíos para la empresa privada en este momento tienen que ver con la falta de perfiles ocupacionales que respondan a la demanda o requerimientos de sus puestos eso en primer lugar en segundo lugar tenemos también un desafío a poder no diría yo como modificar el pensamiento pero sí poder desarrollar en el empleador una visión más amplia y más solidaria más más empática a la hora precisamente de poder adaptar un puesto de trabajo para una persona con una discapacidad X ¿por qué digo esto? porque a veces los empleadores piensan que es un gran desafío poder contratar una persona en esta condición porque piensan que tienen que hacer una gran inversión en sus empresas o en sus entornos de trabajo y no necesariamente hay cosas tan básicas y tan sencillas por ejemplo en el año 2019 tuvimos la experiencia con un grupo de personas sordas que ingresaron a una empresa como operarios industriales el empleador dos días después me llama desesperado porque no sabía cómo comunicarse con las personas sordas y le preocupaba mucho el hecho de que en la hora de su almuerzo en las horas de su desayuno almuerzo café de la tarde no sabía cómo solicitarles o cómo indicarles que tenían que dirigirse al comedor pues entonces lo que hicimos fue simple y sencillamente colocar un bombillo en frente de ellos del área de trabajo de ellos y ese bombillo también entonces estaba prendido en el comedor y una vez que ellos llegaban al comedor el bombillo se apagaba 15 minutos de café en la mañana de desayuno a los 15 minutos antes de los 15 minutos empezaba a parpadear el bombillo como una indicación de que ya tenían que retirarse ¿verdad? a poderse preparar para volver a su puesto de trabajo y así lo hicimos y fue algo como para el empleador una gran novedad para nosotros un éxito y aquí quedamos todos en realidad tranquilos y felices otros desafíos también que tienen las personas con discapacidad en este momento es dar a conocer su potencial perder el miedo perder esa oportunidad que se les abre para que ellos tengan opciones laborales y ahora por ejemplo de la entrevista superen esos temores que es ahí precisamente donde muchos de ellos se nos han ido quedando otras capacitaciones también por ejemplo perdón otros desafíos para las personas con discapacidad tienen mucho que ver también con la equidad por ejemplo de género poder aspirar a esos liderazgos sobre todo las mujeres que se encuentran en esta condición también desarrollarse en todo el tema de la tecnología de la información en la comunicación terminar su educación secundaria por ejemplo en los procesos los desafíos también que tienen las personas con discapacidad en los procesos de reclutamiento y selección muchas veces ellos van con alguna con algún requisito tal vez que no del todo lo tengan o lo han desarrollado muy poco pues esto también es un desafío para las personas con discapacidad poder mejorar todo el tema de su hoja de vida de su preparación técnica y sobre todo tomar en cuenta y en consideración que en la actualidad el empleador por lo menos acá en Costa Rica ya no está tan enfocado en los títulos académicos ahora se se solicita y se hace mucho énfasis en lo que nosotros llamamos o lo que se llama habilidades blandas o habilidades socioemocionales el empleador solicita también que parte de los requisitos de formación tengamos de forma transversal este tema dentro de la capacitación técnica pues entonces así se le ha solicitado a los centros de formación que son aliados al programa empleate que implementen precisamente este manual de habilidades socioemocionales o habilidades blandas donde la persona pueda desarrollar comunicación asertiva el trabajo en equipo el tema de la puntualidad también es muy importante la vestimenta etcétera etcétera todos tenemos desafíos definitivamente tanto el empleador como la persona con discapacidad de las instituciones públicas todas tenemos desafíos el día a día es un reto para nosotros pero lo bueno es que tenemos apertura que tenemos acompañamiento y sobre todo tenemos la credibilidad de que es un programa y una institución que precisamente aboga por todos los derechos tanto del empleador como de la persona con discapacidad muchas gracias al panel muchas gracias Rosa María Felipe Cristian Magda ha sido un un tiempo muy valioso nos quedamos como siempre con ganas de seguir profundizando y pero tendremos la oportunidad ya de avanzar en esta conversación más al de fondo porque nos hemos llamado a no bajar la guardia en materia de trabajar arduamente por la inclusión de las personas con discapacidad en el amplio sentido en el donde a través de la inclusión laboral es una puerta para la mayor inclusión pero esta puerta tiene que ir con acompañamiento con un enfoque de género con un enfoque de derechos humanos con un sistema de apoyo de protección social con una gran comunidad que esté al servicio de las personas con discapacidad pero también personas con discapacidad que son protagonistas de su propio cambio y de su propia historia así es que muchas gracias por esta oportunidad gracias Ciro Project por invitarnos a compartir estas ideas y seguimos en el compromiso de la transformación por mejores condiciones para las personas con discapacidad muy buen día muchas gracias Alicia y a todos mis compañeros panelistas si un gusto escucharlas y escucharte Cristian siempre es bueno escuchar al sino también refrescante muy refrescante muy interesante muy interesante escucharlos así que muchas gracias gracias a ustedes por invitarnos a todos muchas gracias gracias Gracias.